Hablando de circuitos exigentes, se viene Comodoro Rivadavia para el TN. ¿Qué cita va a ser del turismo nacional ahí, no? Sí, hay muchos pilotos del TN que no lo conocen, así que nada, les recomiendo que traten de ver muchas cámaras y que se lo tomen muy tranquilo, de menor a mayor, porque es un circuito bastante picante, sobre todo el primer sector. Así que nada, yo con muchas ganas, estamos fuertes con el equipo. Venimos sumando bien, salvo la carrera que paramos con un problemita, estamos bien, estamos fuertes y voy con ganas de ganar la carrera. Tiene un promedio de velocidad alto Comodoro, uno imagina en el aire a los autos. Aparte que es rápido, son curvas, por ejemplo, la entrada a la recta, que uno entra muy exigido y medio de costado y muchas veces el auto sale para adentro en trompo y le pega al paredón y lo rompes al auto bastante. Lo mismo es la 1, lo mismo es la 2 y lo mismo es la de allá, la de la gaviota que le llaman. Después tiene curvas ciegas también y bueno, es exigente para el piloto, va a ser exigente para los chasistas, para los pilotos para poner a punto el auto porque no me acuerdo de haber ido a Comodoro con el TN. Tomo tus palabras, ¿peleás por la victoria entonces? Sí, vamos a pelear por la victoria. Gracias Leo, chao.